Estamos aquí en el Estadio del Internacional de Porto Alegre, el Estadio Beira Río con capacidad para 48.000 espectadores es de los tres estadios en los que jugará Honduras sus partidos de la primera fase, el estadio más grande. Los otros también tienen más de 40.000, pero este es el más grande. Es un estadio muy hermoso que ha sido escenario de muchos partidos de Copa Libertadores de América. Aquí ha brillado el famoso defensa chileno Elías Figueroa, por ejemplo, y es un equipo que ha sido campeón en varias oportunidades el Internacional de Porto Alegre. Podemos observar al fondo a la selección hondureña cuando está realizando sus ejercicios de calentamiento. Ya hicieron un trote por la cancha. Estamos en Porto Alegre, que es una ciudad con 1.400.000 habitantes. Desde aquí y más o menos en el horario de la 1 de la tarde hasta las 3 de la tarde, hora de Honduras, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, hora de Brasil, se va a disputar el partido entre Honduras y Francia. Observemos más de este hermoso recinto deportivo. En este momento, para el partido contra los franceses, que Francia es el equipo A y Honduras es el equipo B, el estadio Beira Río está iluminado con los colores de nuestra bandera, el azul y el blanco. La ciudad de Porto Alegre es una ciudad pequeña. Del aeropuerto al centro se hacen 15 minutos en carro. Y desde el centro hasta este estadio, este estadio está prácticamente en el centro, hay apenas unos 15 minutos también. Una ciudad pequeña sin las complicaciones de Sao Paulo. La ciudad de Porto Alegre, una hora de vuelo para ir a Buenos Aires o Montevideo. La ciudad más austral, la que está más al sur de todas las sedes de este campeonato mundial.